y allá de que lado se ven las casas centro comercial frente pero entonces ustedes se piensan salir de aquí no sabemos porque hay que firmar un nuevo contrato que ellos van a poner con un montón de reglas que no sabemos por eso lo pagan y que es lo que hay aquí atrás dijiste más casas me gusta el detalle de las dos panteras y este es el cuarto donde nos vamos a quedar este es el Holiday Suite aquí está la niña hola la niña arriba hay otro apartamento este es el baño del cuarto de nosotros la cátche entonces vale